Una serie de proyectos fueron aprobados por el Instituto de Desarrollo Rural en el 2018 por medio del Programa para el Fomento de la Producción y Seguridad Alimentaria, una inversión que llega a los 80 millones de colones y que comprende diferentes iniciativas que surgen con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto Mixto de Ayuda Social. Uno de estos benefició a mujeres de diferentes partes del cantón, quienes recibieron máquinas de coser para que inicien el proceso como microempresarias. La iniciativa surgió en el 2017, tras una coordinación con el IMAS, con el fin de que el INDER acogiera a familias del Programa Plan Puente al Desarrollo y le brindara al equipo. En total se dieron por medio del convenio de uso 34 máquinas de diferente tipo, lo que significa una inversión de 16 millones y medio de colones, es decir, por familia 1.400.000 colones. También por medio del Comité Sectorial Agropecuario se aprobó un proyecto para incentivar el cultivo de la pimienta en el cantón, este proceso comenzó en el 2016 y a finales del 2018 hicieron entrega de 900 plantas de pimienta a cada uno de los ocho productores participantes. La intención es validar un proceso de tecnología existente para conocer el comportamiento de este material. La intención es que se cultiven unas ocho parcelas. Es uno de los servicios que tiene el instituto, se llama Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y para comentarle un poco, este año trabajamos con un grupo que tenía la intención de sembrar pimienta en Pérez Celedón, que por ahí sale una nota en el canal. Hemos trabajado con la Asociación de Productores del Águila, el proyecto con ellos consistía en dotarles los insumos para el establecimiento de dos hectáreas de frijol. Hemos trabajado como en una segunda etapa en conjunto con la UPIAP, el proyecto que tiene que ver con queseras, la parte de inocuidad, entonces por ahí tenemos la entrega de un equipo en acero inoxidable. Para estos proyectos se trabaja de la mano con otras instituciones. Funciona de las dos maneras, nosotros trabajamos muy de la mano con el MAC, el MAC en su accionar, trabaja con muchas organizaciones de productores también, entonces muchas veces los proyectos ya vienen referidos o acompañados con el MAC, como fue el caso de la pimienta, el caso de Azoprobrunca, que también se me olvidó mencionar, que tenía que ver con ambientes protegidos, entonces muchas veces vienen referidos o por el IMAS, como le explicaba en este caso, y la otra es que las organizaciones se acercan a la oficina ya con un proyectito solicitando la colaboración y ya a nivel institucional se hacen las valoraciones para ver cómo se les podría ayudar. En este 2018 esperan continuar apoyando diferentes proyectos.